¿Cuáles son sus expectativas Laura? Yo estoy muerta por ver ese color turquesa de la laguna que está dentro del volcán ¿Sabía usted de que hubieron personas que bajaron hasta allí y se bañaron? ¿En serio? Pues eso pensé que no podía porque dicen que la temperatura es como 25 grados Y hay dos, ¿cómo se llama? Tipo está el coral y la timbo acá ¿Sabes cómo se dice timbo en diminutivo? Timbito ¿Al almuerzo o qué? Estaba diciendo que hablo español, inglés y francés Me quedé emocionada cuando dijo eso ¿Ven a la pala? Demine Ya ven que puedo, ya ven que puedo Estaban tratando de silbar, ¿no te puedes silbar? Por si se pierde algo, ¿cómo no está? No, yo no lo voy a escuchar desde allá lejos Esa 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 Sele en Santa Ana, la iglesia, la iglesia y las cosas así Y esto es, por ahora, y detrás de las waterfalls 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 ¿Está manique? Esa es la parte más popular que hemos visto ¿Lo recomiendo? Sí, es muy bueno, es realmente bien ¿Algo que te recomiendo? ¡Hola! Ya casi, hermano Ya casi Estamos ya casi en la cima, venga, les muestro A ver, a ver, a ver Cierra los ojos, ahora ábralos ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué le parece Laura? ¡Guau, no! ¡Súper linda! ¿Seguro no tiene pintura? No, ese es como que es fresco de horchata ¡Guau! Está hermoso amigos, está hermoso Miren señores, no me va a preguntar de dónde Adivinen qué traigo acá La pupusa La pupusa Así que le vamos a dar una pupusa a nuestra amiga Laura ¡Guau! 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 ¡Oh, miren! Nos merecemos Hoy sí hemos trabajado Laura Así que nos merecemos todo esto Ay, como que hoy sí hemos trabajado Mucho atrevido Todo lo que hemos estado todos los días No, pues todos los días Pero hoy también pues a eso me refiero Siempre amigos, siempre estamos trabajando Hey, what's up guys Buenos días, tardes o buenas noches Sea cual sea la hora que me estén viendo Muchísimas gracias por acompañarme En una aventura más de su canal Isa Adventurous Miren señores No, no me encuentro en Colombia Pero ando a la camisa de Colombia Porque andamos con nuestra parecerita Laura Todavía aquí recorriendo Los rinconcitos mágicos del Salvador Y esta vez como uno de los tours imperdibles Si usted viene a El Salvador Vamos a escalar el volcán más alto Mejor conocido como volcán Ilamatepec Que por cierto es el más viejo de El Salvador Alrededor 177 volcanes acá en El Salvador O 6 de ellos están todavía en monitoreo Como 20 y tantos 23, 25 están activos Pero este que vamos a escalar También es uno de los activos Y el más para mí El más hermoso de El Salvador Así que para arrancar esta aventura Iniciamos acá de Casa de Cristal La mayoría de gente inicia Sobre la calle principal Ahí por el Cerro Verde también Pero la caminata es más larga Entonces nosotros nos venimos a Casa de Cristal Recuérdense Algo que les voy a decir ya de un principio Que a veces mucha gente solo se deja venir No, tienen que saber La última caminata sale a las 9, 9 y 20 de la mañana Y tienen que ir con un guía certificado No se puede solo venir y decir No, ya conozco Y pues irse Creo que esta es mi sexta vez Escalando el volcán Y pues siempre hay que conseguir un guía Porque no se puede así nada más El guía grupal te cobra 3 dólares por persona Si se arma el grupo de 10 personas Hay tours privados también Que te cobran de 30 a 40 dólares por el grupo Desde 2 hasta creo que 10 personas también Así que señores Esas son las opciones que usted tiene para venir a visitar acá El volcán y la Matepec en El Salvador Vamos a ver que tal esta la ruta Como digo ya tengo varios videos de acá de este lugar Pero también quiero pues hacerle este video Porque es la primera vez de nuestra amiga Laura Bueno, tercera vez en El Salvador Pero primera vez escalando el volcán más alto Que nosotros tenemos Por allá va, miren Allá va nuestro grupo El guía les va a dar un par de indicaciones Recuerden siempre traer zapatos cómodos Bloqueador solar Como recomendación traer su gorra o sombrero Y también traer suficiente agua Acá ten siempre todas las indicaciones del guía Porque en este volcán existen dos tipos de serpientes venenosas Que está el coral y está la timbo Si usted se sale de las veredas Muy probable puede que lo pique Gracias a Dios nunca ha pasado Pero si lo llega a picar Va a tener solamente alrededor de 2 horas de vida No queremos que eso pase Todavía no ha pasado en muchos muchos años Y pues solamente como les digo Acatar las recomendaciones Ahorita vamos a llegar a Medio Ambiente Que es una zona donde están unas casetitas O baños Y cosas que usted pueda necesitar Así que vamos a ver que tal Bueno señores Y yo sé que lo he mencionado en videos anteriores Pero para los que va a ser la primera vez viendo Esta caminata al volcán Ilamatepec Déjenme decirles que según la historia El año 2005 Bueno era el 1 de octubre Como las 8 o 9 de la mañana Cuando el volcán hizo erupción por última vez Este es el caserillo de San Blas, miren Habían alrededor de unas 50 familias Y pues cuando empezó a temblar y hacer así Ruidos y todo Lo empezaron a evacuar a todos Si hizo erupción Y pues quedaron restos Nada más de casas Que les vamos a mostrar más adelante Haber sido duro Me imagino Imagínense vivir en esta zona Y que un volcán a erupción Uff Bueno No sé la verdad O no tengo un dato exacto Si murieron familias o que Pero Si la verdad fue un poquito Grande Se podría decir lo de la erupción Y aquí ha quedado todavía Bueno ahorita Los restos que han quedado Son solamente Para Ahorita los utilizan como Vamos a decirle Un campo de paintball Ya le han dado Utilidad por decirlo así Pero ya nadie más Ya nadie más vive acá en esta zona Bueno señores y como les decía Esta vez no vengo solo Aquí andamos con nuestra amiga Laura Nuevamente Uff Por acá por fin Primera vez que va a escalar El volcán más alto de El Salvador Laura Exacto Estamos un poquito cansados Ajá Porque no paramos, no descansamos Pero ya llegamos al Bueno aquí a medio ambiente Pero ¿Cuáles son sus expectativas Laura? Mmm Yo estoy muerta por ver Ese color turquesa De la laguna que está dentro del volcán ¿Sabía usted de que Hubieron personas que bajaron hasta ahí Y se bañaron? ¿En serio? De escondidas Pues yo pensé que no podía Porque dicen que la temperatura Es como en 25 grados Si se puede Pero No es permitido pues Ajá Vi un video por ahí que lo censuraron Así que No sé Les digo porque Por si piensan verdad De que Es lava que está así hirviendo Porque uno cuando se imagina lava Pues es como que Uy hirviendo todo Pero es una laguna Es una laguna correcto Así que Bueno aquí vamos con Laura Recuerden ir a suscribirse a Lau por el mundo Y vayan a ver el bonito contenido Que va a crear acá En El Salvador Vámonos Lau Bueno miren Y llegamos acá a la zona de medio ambiente Por ahí hay una casetita Donde hay gorras Por si usted no se trajo la gorra Recuerde que es muy importante Traer una gorra o un sombrero También ahí hay snacks Bebidas Dulces Churritos Todo lo que desee comprar Porque lo va a necesitar en el camino También ahí está la caseta O la oficina administrativa Ahí donde se cancelan 3 dólares por persona Si es nacional Y 6 dólares Si es extranjero Bueno Laura Ya nos encontramos en la primer timbo En el camino Y nos muerde No estaba chiquitita Pero recomendación nada más seguir el camino Pues porque Si se va por allá Uy no si que asusto O sea lo que más me aterra Es que no hay antídoto Son 2 horas Desde el momento en que te pica Hasta que te morís Por el veneno Y bajándote morás eso No O una 2 y media por ahí Oye el problema es que no vas a poder caminar Si te ha picado Me imagino que se te duro en el pie O algo no sé Uf Difícil Mejor dicho ahí te vas a morir Entonces por favor Sigan las recomendaciones del guía Sí Con el camino solamente Mira y hay dos ¿Cómo se llama? Tipo está el coral Y la timbo Acá ¿Sabes cómo se dice timbo en diminutivo? Timbito ¿Al almuerzo o qué? Ah Sigamos Ya llegamos al primer mirador Vamos Laura Usted puede Venga Se va golpeando Y vamos subiendo al primer mirador señores De aquí Creo que falta como una hora Alrededor de 2.7 kilómetros A llegar al cráter Pero quiero mostrar esta vista impresionante Siempre subimos Se ve El lago de Coatepeque Por aquel lado Por allá se ve el volcán de Izalco Miren el cerro verde frente Y ahí está Casa de Cristal Bueno y seguimos aquí escalando el volcán Pero nos encontramos acá ¿Qué fue tu nombre? Timbinec Oh, Timbinec Sí Y estás de Canadá, ¿verdad? Sí, Montreal Ok, cool La razón por la cual estoy mostrando esto Y me gusta entrevistar a las personas que vienen Es para que ustedes vean que sí hay mucho turismo Internacional acá también en El Salvador Y yo estaba diciendo que yo hablo español, inglés y francés Sí Que he quedado muy animada cuando dijo eso ¿Ven a la pelu? De Civuén ¡Ven que puedo, ven que puedo! No, gracias No, eso es lo que puedo decir No, gracias Y es tu primera vez aquí en Salud, ¿no? Sí, es. Muy bien. ¿Has visitado diferentes lugares aquí? Sí, hemos visitado... ¿Dónde vamos a ir? No sé los nombres. ¿Dónde hay que ir? La Libertad. La Libertad. Es muy bonito. El Tunco, el Muñeco y todo eso. Y es tu primera vez estar aquí en este volcán, ¿no? Sí. ¡Guau! ¡Es muy bonito! Sí, la vista es increíble. Sí, es increíble. Bueno, gracias por venir a El Salvador y espero que te disfrutes. ¿Nos otros lugares que vas a visitar aquí en El Salvador? Um, vamos a ir a este spa. ¿Dónde es? Santa Teresa. Termales de Santa Teresa. ¡Oh, eso es lo que vamos a ir! Es muy bonito. Después de aquí nos vamos a relaxar la ciudad. Sí, de una, las Termales de Santa Teresa es otro lugar que tienen que visitar. Y pues me imagino que la van a llevar a la vera en todo, ¿verdad? De Chachuapa. Nosotros somos de Chachuapa. Ah, ok. ¿Y tú también hablas francés? No, no. Ah, es que vienes de Quebec. O sea, ¿hablas tres idiomas? No, no. Así igual que yo, miren. Ah, I'm just kidding. Pero, ¿ustedes entiendes un poco del español, ¿verdad? No puedo responder. ¿Puedes responder? Entonces, entenderé la conversación a veces, pero no sé cómo responder. Ok, no vayan a hablar mal enfrente de otras personas porque entienden, imagínense. No digan, miren qué guapa o algo así porque le van a entender. Ok, bueno, muchas gracias, Dan, por este tiempo y disfrutamos allá. Muchas gracias. Nosotros mejor nos bajamos porque solo son 30 personas, la capacidad máxima. Y habíamos como 50, Lau. Vamos, no le digas a Laura antes de que se caiga este volado. Laura, ¿qué le pareció el primer mirador? Nos fuimos cortados por serpientes, nos caímos por tantos veces. No, cállese. Miren, el primer mirador, la vista, ¿qué le pasó? Súper linda, hermosísima, preciosa. ¿Sí? ¿Qué aprendió de nuevo? Yo le enseñé, ¿qué se ve de frente y de dentro? Aprendí que se ve todo el Cerro Verde, se ve el lago Cuatepec y se ve Izalco. Esa. ¿Por qué se llama Parque Nacional? Los Volcanes. Los Volcanes, sí. Así que vamos a seguir y el segundo mirador van a ser cinco puntos importantes que usted va a ver. Ya va a ser mejor, la vista es impresionante. Bueno, señores, aquí vamos todavía. Wow, pero hoy sí ha venido muchísimo extranjero, muchos turistas que vienen a visitar acá a El Salvador. Y como les decía al principio, este es un punto muy clave, o uno de los lugares más visitados acá en El Salvador. Claro que si usted viene a El Salvador, tiene que visitarlo sí o sí. Agua. Ya se cansó el agua. Tengo sed. ¿Por qué paraba? Estaban tratando de silbar. ¿No te puedes silbar? Por si se pierde o algo, ¿cómo no va a gritar? No, yo se me lo voy a escuchar desde allá lejos. ¿Qué va a ver? ¿Isa? ¿Isa? Silba. No, don, allá sí puede silbar fuerte. ¿Cómo silba? Tío. Tío, yo le... Ahí está. ¿Qué bueno? Tío, le digo como todo, le están diciendo tío allá. ¿Está bueno o no? Pues sí, va tío. Sí, silba fuerte. Él sí se pierde, lo encuentran rápido. Yo no puedo. Por si no han visto mi video anterior, esta pinca de maguey, iniciando el páramo, ahí deje el nombre de ella. ¡Nah, mentiras! Algo que les quiero decir, yo solamente hice un video como tratando de que iba a estar manchando, pero no lo hagan gente, miren, parece padre este volado. No hagan eso señores, miren, arruinando la vegetación. O sea, yo sé que mucha gente lo hace, pero que no sea así. En esta zona se va a ver mucho maguey y como les decía en el primero, traten de por favor cuidarlos porque la gente tiende en todos, miren, nombres y todo. Ve, esta vegetación hay que cuidarla señores, de verdad, miren, me corazones. Yo sé que Vicente Fernández les inculcó que grabaran su nombre en la penca del maguey, pero no lo hagan señores. Y saben de que aquí ha sido el único lugar donde, bueno, fue el primer lugar donde me di cuenta que ese maguey, esa penca, tiene flores. O sea, es como un árbol que le brota así y hay flores. Uy, bueno, en la segunda parte que vamos llegando ya se siente un poquito más el sol, pero siempre se ve vegetación, miren, a los lados. Como les decía, abunda mucho, mucho el maguey. Ahí está. Y ya casi, casi llegamos a la tercera parte. Ahí no va a haber absolutamente nada más que pura piedra volcánica. Como les decía, yo creo que aquí está, cabal. Aquí está el árbol de maguey. Este es el maguey, pero ustedes ven solo las matas, las pencas. Miren, es un árbol. Ahí está, que tiene hasta flores y todo. Se lo vamos a mostrar a Laura porque ella quería ver uno de esos. Y ahí está. Venía viendo todo el camino hasta acá. Logré encontrar uno. Así que ya se queda un poquito atrás porque recuerden de que, como les decimos al principio, ¿verdad? Lastimosamente yo no soy guía certificado en El Salvador porque nunca he querido ser guía. De vez en cuando yo acompaño a las personas que vienen a El Salvador. Que me dicen, Isa, acompáñame, decime un lugar turístico. Y pues yo sí tengo el tiempo y puedo, por supuesto lo hago. Pero para venir aquí al volcán se necesita un guía certificado. Nosotros nos atrasamos del equipo porque tampoco le gusta que lo estén para grabar. Y nosotros nos paramos a hablar y cosas así. Entonces, pues, es un poquito diferente. Se me olvidaba decirles y algo que es muy recomendable porque la he visto mucho en el camino. La gente se sorprende al ver esta frutita. Bueno, no es ni fruta. Eso es veneno, señores. Poison. Don't touch it. No lo toquen, no se lo coman. No vayan a decir, ah, son ciruelas de monte. No. Me van a morir, señores. Hay mucho, mucho de eso. Entonces, cuidadito, cuidadito. Y también la vegetación de acá del páramo. Se ve mucho el diente de león, miren. Entonces, si usted lo sopla. Vamos a ver. Viene. Y se lo sopla. Ve, se va. Eso es muy común, muy normal. Este punto es muy importante. Creo que no lo hicieron en el sendero, pero yo les quiero mostrar al lado. Que de acá se ven cinco puntos muy importantes de El Salvador. Tenemos el Cerro Verde, el Volcán de Izalco, Casa de Cristal. Tenemos por allá, por allá se logra ver Armenia. Miren. Dice Zapotitán y San Marcelino, supuestamente, por ese lado. Se nos queda otra es la hora. La vamos a esperar. Ya nos pasaron como unos cuatro o cinco tours hoy. Pero lentos, pero seguros, señores. Lo que pasa es que viene explicando todo esto del volcán. Miren. Ánimo. Ánimo, ánimo. Pues ya les llegamos al tercer mirador. Y aquí ya nos falta como unos 30, 45 minutos. Y ya empieza el área cera vegetación. Claro, que te la ha parecido a la caminata. Buena. Buenísima. ¿Suave? Suave, ¿verdad? Hemos venido bien despacio, la verdad. Pero nos hemos tardado un poquito, siento yo. Nos hemos tardado mucho. Pues claro, normal. Pero bueno, está bastante bonito. Y el clima, muy fresco. Súper fresco. Miren, ¿qué le parece a usted? No es mucho sol. ¿Qué le parece a usted? Porque viene demasiado triste. Y usted ya se da cuenta, ¿no? Ah, sí, mucha gente. Hay que hacer cola para tomar una foto. Pero es que lo que pasa es que hay gente que no cree que estos lugares son muy visitados. Antes no era tan así. Súper visitado. Viene muchísimo, muchísimo turista aquí. Extranjero más que todo. Si se ha fijado. Viene mucho chelón. ¿Vimos hasta un árabe? Sí. Un indio. Un indú. No, lo grabó. Yo no lo grabé. Yo sí como que lo grabó eso. No, no. Lo va a ver. Bueno, sigamos con este recorrido, pues. Ya casi, casi nos falta la última parte. Vamos, don Jorge, ¿usted puede? Sí. Vamos, tío. Ya estamos. Decirles que don Jorge tiene casi, casi 70 años y aquí anda. Almost 70, right? Oh, Julio. En Julio. 70. Julio. Oh, en Julio 70. Yo pensé que se llamaba Julio. His name was Julio. No, Jorge. Oh, Jorge. Jorge. Tío Coco. Tío Coco. Why do you call him Tío Coco? I don't know. Oh, you don't know? His nickname, that's what he wants. Oh, okay. It has been tough for a long time. Everybody knows. Okay. Pero miren, 70 años y usted que tiene 20, 30 y no puede venir a subir aquí. No, hombre. Que le de pena. Vamos. You live here. Yeah, yeah. I live here in Salvador. So, what is your name? Andre. Texas. Andre, Texas. Nice to meet you. Nice to meet you. Isaiah or Isa. Everybody call me Isa. What was your name? Chris. Chris. It's nice to meet you. Where are you guys coming from? So, Texas here. I'm from California, L.A. L.A. and Texas. What's it good? The view over there? Very beautiful. Beautiful view. Yeah. Very beautiful. Your first time here in this volcano? First time hiking up here, yeah. Nice. Nice little hour and a half hike up. You know, good exercise. Yeah, yeah. It's good. What is it have you visited here in Salvador? Well, really only came into San Salvador for two days and just checked out. Oh, just two days? Yeah. So, then we came to Santa Ana yesterday. Oh, okay. And, uh, seeing, you know, the church and things like that. And this is, uh, right now and next to the waterfalls. Waterfalls. Yeah, waterfalls and beaches. Um, that's the one that's most popular that we've seen. Yeah, yeah. So, yeah. You recommend it? Yeah, yeah. It's really good. It's really nice. Anywhere else you would recommend? Anywhere else you can go to Ruta de las Flores, Sonsonate, Thermales de Santa Teresa is the name of it. It's, uh, it's, 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 it's really good. Hot water, uh, yeah, spring, yeah, spring fall. Feeling it hot. You're going there, right? Yeah. They're going tomorrow. We're going back tomorrow. For sure. Yeah, it's really good. It's amazing. The water? Yeah. Yeah. It's really good. You should go there. Natural sauna. Yeah, sauna. It's also, like, mud that you can put all over your body and go into the thermales and then all your skin. Yeah, it's really good. So, you should visit there. And also, uh, well, La Libertad. You just, you just, surfing? No? No, no, no. Okay, cool. That's where we pop off with those people, as you know, like, it's a little different. Yeah, I understand. Okay, well, thank you so much for coming to El Salvador and I hope you guys enjoy it. Beautiful country. All right, thank you. Hello. Oh, yeah, casi, parce. Yeah, casi. Estamos ya casi en la cima. Miren qué chulada. Bueno, el agua se ve muy lindo. Sí, se ve hermoso. ¿Está en época de turquesa? No, no, no. Es diferente en japonés. No, no, pero se ve bueno. Se ve bueno. Y ya casi llegamos. Oh, I need one of those. Excuse me. Where's the guy that is selling this? Yeah, it's up top. How's it top? You see all those people up there? Yeah, yeah. Yeah, he's right up there. You'll see him. Thank you. It's really close now. Yeah. We're so far away. Thank you so much. Have a great day. Vamos, gente. ¿Es una buena vista? Sí. ¿Tú gustan? Sí. Nice, nice, nice. ¿De dónde viste? Denmark. Denmark? Wow. Have a good day. Gracias por venir a nosotros. Sí. Miren, gente, es Dinamarca en la casa. Bueno, y ya seguimos todavía en el tercero y último ecosistema. Miren, mucha, mucha piedra. Casi nada de vegetación. Se ve en un parque y otro maguey por ahí. Pero aquí solo vaya con cuidado porque es muy peligroso. Si se rebala, puede que tenga, no sé, una raspadura o se quiebre porque hay mucha, mucha piedra. Despacito se llega, señora. Pero aquí ya una vista impresionante. Lo que me ha gustado, que no ha hecho mucho sol. Eso es buenísimo. Cuando no hace mucho sol, no es necesario que traiga la gorra y todo. Pero siempre, tráigala. No se le vaya a olvidar. Mucha gente viene para abajo. Y nosotros casi, casi llegamos. Sí. Hola, buenas. Gracias, gracias. En Carre, en Concito Mágico, que andamos visitando El Salvador, nos encontramos personas muy lindas que nos apoyan en los videos. Que se ponen ahí a ver los videos, nos dejan el like. Me encontré aquí con él, me miren. Isa, me dijo. Viene desde Los Ángeles. ¿Y qué tal? ¿Primera vez que sube el volcán? Primera vez. ¿De verdad? Hemos ansiado caminar acá y gracias a Dios todavía tenemos energía para caminar hasta donde da al cerro. Qué bueno. ¿Y viene toda la familia? Sí, viene mi esposa, a mi nombre, a mis hijas, a mis nietos, a mis yernos. Uh, sí, viene toda la familia. Todos venimos desde Los Ángeles. Sí. Saludos entonces a todos los de Los Ángeles, a la familia de aquí, a su amigo, por ahí vía a la hija. Aquí es el que me regala muchos likes. Así que, gracias a todos por dejarme ahí siempre su like. Sí, ya. Y no me van a engañar que ando con la camisa de Colombia, pero ya saben que es por el lado. Sí. Quería mejor la del Barça. Uh, no, ahí sí me mata. Lo siento mucho. ¿A la de Real, pues? Sí, ah, esa sí, mire. Ah. ¡Excelente! Y llegamos, miren a la placa que dice Felicidades. Los 1,381 metros sobre el nivel del mar es lo que tiene acá. Recuerden, por favor, no intentar rodear el cráter, no vayan a bajarlo. No se abríe mucho porque es muy peligroso, se puede reparar. Así que, nada más. Falta, y si es que casi nada, señores. Y ya, vamos a ver la reacción de Laura. Allí estamos llegando hacia el final. Quiero, bueno, enseñarle ahí a Laura la lagunita que está abajo. La lagunita. A ver qué tal. Sí es una lagunita, pero yo estoy viendo la reacción de todos. Ahí es como que, guau. Venga usted, venga, 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 le muestro. A ver, a ver, a ver, a ver. Cierra los ojos, abrábalos. Guau. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, Laura? No, súper linda. ¿Seguro no tiene la pintura? No, ese es como que es el color chata. Está hermosa, amigos, está hermosa. Está muy, muy bonita. Y ya vio que está saliendo mucho humo desde aquel lado. ¿Y huele? Huele, huele bastante azufre. Huele azufre, huele azufre muchísimo. Pues, Laura, bienvenida. No, dése la vuelta, dése la vuelta. Así, lo que se vea. No, no, es que es mi lámina. No, 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 no le iba a tirar, no le iba a tirar. Acá hay unos palitos donde te dicen hasta ahí puedes estar. Sí, sí. Para que estés ahí. Seguro, no te vas a resbalar. No vaya a ser que te tropiece. Sí, claro. Hasta ahí fue helado por el mundo. Bienvenida al volcán más, hasta ahí fue helado por el mundo. No, bueno, bienvenida al volcán más alto de El Salvador. Ay, gracias, Jesus, está hermoso. Gracias por visitar El Salvador a usted porque es verdad yo sé que le ha gustado muchísimo El Salvador, así como lo ha mencionado. Y hemos visitado muchos lugares. Y por fin me acompañaste a ver este volcán hermoso. Sí, tres veces en El Salvador. Siempre me pasaba algo, siempre pasaba algo, amigos, y no podía venir. Yo dije, Isaac, tengo que ir al volcán. La primera vez que hablamos, Isaac, tengo que ir al volcán. O sea, sí o sí tenía que ser. Así que, señores, aquí estamos. Y nuevamente no me van a estar diciendo nada por la camisa. Yo sé, es colombiana y entonces está apoyándome, está apoyándome. Y ya vino en azul por El Salvador, miren ahí. Bueno, saludos, amigos. Y pues a hacerles unas tomitas acá, Verón, a ver qué te sientan. Y disfruten esas tomas, Verón, que van a estar de película. Eso, vámonos largo. Y ya está. Música Bueno y este ya llegamos a la cima y nos encontramos a Jenny, que tal Jenny, una fiesta suscriptora del canal, dice es de Los Ángeles, verdad? Si, correcto. Muchas gracias ahí por todo el apoyo y los likes que nos están dando, a quien me iría a ver? Quería ver, a quien más dice? Oh, al chivo gringo, hey what's up guys, hey what's up guys. Así me dijo cuando me envío así como que hey what's up guys, hey what's up guys. Como no está el chivo gringo lo voy a hacer yo, hey what's up guys. Ya me van a molestar igual, cada vez que alguien me escribe en los comentarios así como que hey what's up guys, así escucho la voz, así como que hey what's up guys. Ahora solo puedo escuchar al chivo gringo diciendo eso. Bueno dice que se van el sábado, verdad? Si, ya muy rápido se pasan los días. Si, si, pero que otros lugares has visitado o que ha ido acá el sábado? A donde hemos ido ya se me olvidó de tanto rápido que pasa, fuimos a Santa Ana. Santa Ana, ah que bueno. Fuimos a Santa Ana, a donde más fuimos? La Costa del Sol. La Costa del Sol, sí, a la Costa del Sol. Fuimos a Surf City, a las ruedas allí, todo muy bonito. Está bonito, ah? Antes que yo venía, más chica que me traían mis papás, siempre andaba con miedo, pero ahora todo tranquilo, en la noche andamos, en las playas, todo bien tranquilo. No, me alegra, me agrada eso, escucharlo, porque eso es lo que yo le digo a toda la gente, que ahorita está súper súper tranquilo. Sí, exactamente. Así que, muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, me alegra mucho que ande visitando El Salvador, y que coincidimos. Ah, sí, yo andaba diciendo a ver si nos encontramos a Isa o al Chivo Gringo, y miren que coincidencia. Aquí estamos, así que saluditos a todos, hasta Los Ángeles, y pues cuando vean este video, me imagino que se va a reír, porque nos estaba de molestar, hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Bueno, gracias Jen. Gracias. Esta es la punta cabal, donde se ve el lago de Coatepeque. Es que se ve muy hermoso, señores, una vista impresionante de acá. Uf, que yo sé que si vienen acá al volcán Gilamatepeque, les va a encantar. Fue una chulada, señores. Espero que lo disfruten. Justamente cuando se aclara, miren, que le pega cabal el sol, parece como que fresco de horchata, pero muy muy bonito. Dice el lago que es pintura, dice, como que es pintura. Nada, pero qué bendición, qué chulada. Bueno, señores, estaba muy muy bonita la vista desde acá. Recuerden, lago de Coatepeque, Cerro Verde, el volcán de Izalco ya se nos tapó, pero de acá se ve más hermoso. Me gusta justamente cuando el sol le pega al agua. Miren, algo que también les quiero decir es de que un salvadoreño que se respeta, como ustedes saben, yo tengo un ritual todas las veces que hemos venido acá al volcán. Miren, señores, no me voy a preguntar de dónde. Adivinen qué traigo acá. La pupusa, así que le vamos a dar una pupusa a nuestra amiga Laura. Tenga acá, mientras la abro, Laura, porfa. Me la merezco, me la merezco, tengo hambre. Entonces, lo voy a destapar, yo soy para esto destapar las cosas un poco difícil porque solo lo rompo todo. Pero rápido que tengo hambre. Espérate, sé dónde, pero como hay que llevarnos la basura. De regreso, miren. Miren, qué hermoso. Miren, señores. Miren, miren. Eso. Eso sí que está un poquito helado. Está un poquito helado, pero vaya. Venga, venga, lago. Tome una pupusa. ¿Qué fue mi pupusa? Colombiana. La pupusa más esperada del mundo. Eso. Déjenme una mordidota ahí, porfa. Déjenme, con pedazos de papel. Déjenme, déjenme. A cogerla. ¿Qué tal? Eso. Bueno, señores, y, bueno, no sé, no sé si ellos comen, vamos a ver los que nos acompañan. Hey, you guys, you have any chance to eat pupusas? Oh, yeah, we do. I'm a Salvadorian, and I have to have this, and it's every time that I come here, so, do you want one? No? Sure. Salvadorianos dándoles pupusas de Canadá, so you can share, you just take one and you can share. Yeah, exactly. Gracias. Bueno, bueno. Pupusas, pupusas en el volcán más alto de El Salvador. Sí. Y también le vamos a dar a nuestro guía también, vamos a compartir con el guía, la mitad cada uno, guía. Va, agarra ahí un pedazo. Dele, dele, ahí está, eso, y también, Isa, tiene que probar la pupusa, obviamente. Dele, ahí está, porque desde la mañana la traje, pero bueno. Bueno, y antes de irnos, no pasamos donde el paletero, porque queríamos aprovechar el momento de estar aquí, grabar, hacer tomanderón, tomarnos fotos. Muy bonito, me alegra que le haya gustado, Anzoniga, Laura, y pues, a ver qué tal. A ver qué tal les parece a ustedes un lugar bonito, un lugar que visitarían, yo sé que dirán que sí. Y pues, antes de irnos, vamos a pasar por una paleta. ¿Cómo estamos, amigos? Hola, hola, ¿de qué tienen paletas? Solo hay Nance, Arrayán con chile y Zapote. Necesito una de Arrayán con chile, por favor. Venga, y Laura. Bueno, Laura va a probar la paleta de Zapote. Bueno, ya la mordió, pero dígame qué le pareció. Eso es rápido, amigos, tenemos ganas de comer nuestra paleta. ¿Ya había probado esa paleta de Zapote usted? No, nunca he probado la paleta de Zapote, de hecho, por eso la pedí, porque es curiosa. O sea, sé que es la fruta de Zapote, creo que es la misma, no sé, ustedes me dirán, que hay en Colombia, que es como naranja. Pero nunca la he probado y está muy rica, súper dulce, deliciosa. Nance si ya sabía qué era. Deliciosa, me encanta. Y bueno, yo le di a probar de la mía, ¿qué tal le pareció la de Arrayán con...? Deliciosa. ¿Está buen? Lo mejor es el chile. El chile, tiene un saborcito súper rico. Acá nos comenta el guía de que aquí había una laguna del amor, ¿verdad? Sí, cuando fue la última erupción, que fue el 2005, lanzó esta roca que podemos observar acá, que la lanzó de allá para acá. Entonces, cuando hizo la última erupción, desde entonces ya no se puede bajar hasta la laguna. ¿En serio? Antes de que hiciera erupción, sí se podía bajar. Depende de cómo tuviera la temperatura, el olor de azufre. Sí. Se podían bañar a los costados. Que bueno. Era conocida como la laguna del amor, porque casi solo parejita le gustaba bajar abajo. Sí, claro. Entraban dos, salían tres. ¡Cabar! Bueno, eso. Excelente. Miren qué dato curioso. Vaya dato perturbador. Como ya me van a poner copia. Y miren, señores, ya de bajada nos venimos a conocer la zona de San Blas. Aquí era la comunidad donde están las casitas, los restos de las casas que quedaron por lo de la erupción. Obviamente todas no tienen techo, pero muchas han quedado paradas en buen estado. Como que la erupción quizás no llegó del todo hasta acá, pero que ahora esto es un campo de paintball. Se ve bien así, como para que la gente se cubra y todo. A este lugar no habíamos venido, pero no. Venimos a intrometer por acá, a conocer, porque Laura quería ver ahí. Entonces es muy chico que andemos por acá conociendo, porque miren, nos podemos meter en la casita y todo. Solo falta que alguien esté jugando paintball y nos vayan a pegar ahí. No, pero créanme que a mí me da un poquito de miedo. Asusta, da susto aquí. Un asusto, señores. De verdad se los digo que, no sé, me da como un miedito. Es una zona abandonada. Y imagínense estar aquí viendo tele, gocinando y que de repente empiezas a temblar. Y que empieces a escuchar los retumbos y que el volcán empiece con la erupción. Todos para dónde corren si están a la orilla, imagínense. Qué difícil ha de haber sido, señores, eso. Entonces aquí vivían alrededor de 50 familias. Aquí solo estamos viendo los escombros de lo que fue en ese entonces una colonia. Y que pues ya nada más no puede volver a ser. ¿Por qué? Este volcán sigue activo. Es un gigante dormido, básicamente. Pero aquí mostrándoles un poquito más de los lugares de El Salvador a ustedes. Y conociendo un poco más de la historia también. ¡Wow! ¡Qué aterrador se ve esto! Me miren y aquí hay como un caminito. Pero en realidad son unas gradas. Yo no sé qué será. Me dan ganas de ir a ver. Vamos a ver. Vamos a ir a escalar acá. A ver qué es. ¡Wow! Oh, miren, ve. No sé si es un pozo o qué. Pero es como un tanque, ve. Agua. No sé si esto es un pozo o qué. O fue un tanque. ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué locura! Y aquí anda metido, señores. ¡Uy! ¡Qué miedo! Por ahí a la escuela. Parece una ciudad fantasma. Esto parece una ciudad fantasma. Más que con la niebla y todo eso. Parece ver. Bueno, no sé qué era aquí, señores. Pero... No, ya me voy. ¡Vámonos! Bueno, señores. Ya bajamos del volcán. Estuvo bastante bonito el lugar y todo. La camioneta muy buena. Ya la veo algo cansadita. No, yo también estoy cansado. No, es que también tengo hambre. Decirles que me he desayunado. Unas seis de la tarde. ¿Las tres? Y llegamos a las... Salimos de San Salvador a las siete y algo, ¿verdad? Como a las siete de la mañana. Siete y cuarto. De siete a tres. Dios mío, sí, es bastante. Sí, ya estamos cansados. Estamos cansadísimos. Ya no vamos a grabar solo que tenemos hambre. Y les voy a mostrar dónde vamos a ir a comer. Ya para finalizar el video. Jardín, el cafetal. Dice café, cráter, coffee shop. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama aquí? Hola. Coffee shop. Coffee shop. Cráter. Ah, qué bonita. Vamos, con permiso. Pero es que... Miren, qué vista. Vamos a ir mucho a ver. Y esta jamaca yo creo que uno se puede sentar por aquí. Bueno, señores, vamos a ver qué comemos porque ya hay mucha hambre. Y después nos vamos. Se va a caer, hombre. No, ya aprendí. Ya supe. Ya supe cómo hacerlo. Ya supo. Bueno. Si no saben de qué hablamos, no han ido a ver el video. Es cierto, todavía no han salido. Pero miren, me voy a pasar yo por acá. Uy, señores. Fue el lunes. La miedo, pero la idea es que uno se acueste ahí en estas boladitas, creo. Muy bonita. En nuestra finca nosotros cultivamos cuatro tipos de variedades, lo cual es porcón rojo, pacamara, tenemos geisha y Kenia es el 28. Y voy a hacer una extracción en cuatro minutos. Mierda, pues mi café es más largo de mi vida. Sí, lleva su trabajo. Obviamente es por eso de que dependiendo de la persona que lo prepare o de la forma de hacerlo, son diferentes los sabores que se resaltan. Buenas, señoras, y muchísimas gracias por qué haces hasta el final del video. Recuerden siempre estar dejando su like, su comentario, compartir estos videos, porque así llegamos a muchas más personas. Nosotros nos encontramos ya finalmente aquí en Crater Coffee Shop, en Bistro. Y miren, nos vamos a despedir de esta bonita manera. Bonita porque es la mejor hora. Digo yo, después de esa gran caminata, nos los merecemos. Hoy sí hemos trabajado, Lau, así que nos merecemos todo esto. Ay, ¿cómo que hoy sí hemos trabajado? Mucho atrevidos. ¿Todo lo que hemos trabajado todos los días? No, pues todos los días, pero hoy también, pues, a eso me refiero. Siempre, amigos, siempre estamos trabajando. Hemos trabajado todos los días, pero hoy siento que más, porque la caminata fue un poco... O sea, hoy hemos caminado más físicamente, más que todos los días. Así que, bueno, señores, aquí, de verdad que me está haciendo ojito de esta comida. Yo me estoy despedido, ya, Lau, porque yo ya no quiero grabar. Ya, de verdad, se lo digo que no llega a un punto que... Y yo sí lo digo porque ya estoy cansado, señor. No, mentira. Pero no se vayan sin antes ir a suscribirse al canal de Laurita, Lau por el Mundo. Por favor, suscríbanse y vean los videos. Porque van a ver ahí que también me obligó a tomar café amargo, señores. Y ustedes saben que a mí no me gusta el café amargo. Van a ver la reacción. No, pero está buenísimo. Porque es un café... Bueno, ahí van a ver también en el canal de la preparación. Un café artesanal. Un café artesanal. Un café artesanal. Un café artesanal. Cuatro minutos esperando a que el café esté listo. Eso le iba a decir. El café más largo que he probado. En nuestra vida, sí. Pero está bueno, la verdad. Y pues como escucharon que a mí no me gusta lo amargo, trajeron ahí. Lechecita. Lechecita el niño. Así que, señores, aquí me despido. Miren con esta vista impresionante. Así que, bueno, nos vamos a ver en la próxima, señores. Salud. ¡Suscríbete al canal!